Música Música Donde quiera que estés Oirás mi canción Porque ya soy de ti En el alma mi amor Oye mi ruego por favor Hoy que estoy solo yo en mi situación Me partí cuenta de mi error Quiero buscarte, pedirte perdón Volvamos otra vez a empezar Nuestro amor Volvamos otra vez a empezar Nuestro amor Volvamos a empezar Otra vez nuestro amor Volvamos a empezar Otra vez nuestro amor Música Donde quiera que estés Oirás mi canción Porque ya soy de ti En el alma mi amor Música 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 Música